Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Como ya vieron en el título, en este video voy a estar dibujando con las cosas que vienen en esta caja. Vean, la caja es más pequeña que las otras que he abierto. La razón de eso es que las cosas que vienen acá adentro son más caras porque es el mismo precio, ¿me entienden? Pero las otras cajas eran gigantes. Vean, ellos siempre meten regalitos. En este caso son un montón de borradorcitos, la flor que vieron antes y este dije para pulsero o para collar. No sé, me gusta. Es como una gotita. Vean, algo que me gustó muchísimo en la página es que están renovando productos. Es decir, cada temporada meten nuevos productos, tratan de mejorar siempre lo que ponen. Esta vez había muchos estuches para celular. El único detalle es que solo es para iPhone, pero aún así están bastante económicos y están súper bonitos, vean. Es que están bien lindos, de verdad. Miren. Me gusta. Y la bolsa en la que viene empaca es de plástico, pero a pesar de que es de plástico se siente como que fuera tela. Yo sé que ustedes no pueden tocarla, pero les voy a poner acá una imagen de cómo se sentiría más o menos. También pedí estos tapes que están bien bonitos y, vean, cuando los pongo así parece que sean blancos, pero normalmente se ven rosas y verdosos. También pedí este que es como color rojo oscuro. Vean, estas cositas de acá me gustaron muchísimo. La verdad es que me dejé guiar bastante por la forma cute que tienen. No tienen nada especial, simplemente son borradores y borran, pero están bastante bonitos. Y creo que están muy baratos, así que por eso los compré. Tenemos en esta caja verde la mejor compra de mi vida, de verdad. Es algo que he querido siempre, pero nunca he comprado. Porque digo, bueno, ya tengo mis acuarelas, me funcionan bastante bien, esto sería como un gasto. Y siempre me detuve a comprar esto, aunque me terminara gastando el dinero en otra cosa y después me arrepintiera. Pero bueno, aproveché para pedirlos de una vez. Como pueden ver son una marca de acuarela bastante conocida. Es marca Kuretake y, bueno, cada cuadrito está suelto, digamos. Son individuales y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que estuvieran en la página. Porque en meses anteriores no había casi nada de acuarela, pero últimamente han puesto bastantes cosas. Y vean, esto está bien bonito, es un papel de acuarela. Pero ya van a ver algo que tiene de particular que jamás he utilizado. Es algo que tiene que ver con los bordes, algunos ya sabrán. Estas hojas son de 300 gramos, que son lo que comúnmente utilizo yo. Así que supongo que no vamos a tener ningún problema o, bueno, vamos a probarlas. Tenemos más acuarelas, como ustedes pueden ver todas se ven blancas a simple vista. Pero cada una tiene un tono en particular. Estas acuarelas son tonos bastante pálidos, pero son tonos perlados. Entonces, eso es lo especial de estas. Pedí esta pinza que sirve para sacar los stickers, utilizar washi tape y cualquier otra cosa. De verdad, las pinzas son clave a la hora de dibujar. Yo siempre tengo unas pinzas para cejas acá, pero las utilizo para mis dibujos y todo eso. Son bastante delgaditas, entonces nos sirve para agarrar cosas bastante pequeñas y con bastante precisión. Vienen estos stickers acá que no había pedido en veces anteriores porque se me olvidó, pero vean, son transparentes. Básicamente, lo pegamos y solo se van a ver los trazos de los muñequitos que están acá, me gustan. Esto de acá, les voy a dar tres segundos para que piensen qué puede ser. Uno. Nadie sabría que tienen una tijera ahí, ¿me entienden? No es para hacer actos delictivos ni nada, simplemente es cool sacar tu tijera de acá porque ocupa menos espacio incluso, es como un marcador. Tiene dos imágenes para que pongamos la que nosotros queramos. Podemos poner la imagen de las flores o podemos poner esta que es un poco más de fuckboy. Vean, estas cositas hermosas de acá parecen collares, pero son separadores de libros. Y la razón por la cual pedí tanto es que usualmente no utilizamos un solo libro, así que me iba a arrepentir si no compraba más. Tenemos el separalibros gay. Y tenemos unicornio también, que también es un poco gay. Y de esta especie de ovejita bonita que la verdad me gustó bastante, veanla en la carita. Esta ovejita no te hace nada. Había muchos clips para hojas, yo pedí de perros y de gatitos. Y aparte una caja de las que ya les había enseñado antes, que trae muchísimos y cuesta como dólar y medio. Vean, también tenemos esta cajita con un montón de stickers, como pueden ver son bastante bonitos y parecen ser de ilustración tradicional. Algo que me gustó muchísimo es esto que tengo en la mano. Como les dije han tratado de integrar más cosas o materiales de dibujo y como pueden ver hay muchos postcas acá. La ventaja que la página tiene es que a diferencia de las cosas de mi país como les dije antes, estos materiales están hechos en el país de la página. Así que los precios van a estar bastante bajos. Yo compré este paquete hace año y medio y me costó casi 45 dólares y acá están a un dólar y medio o dos dólares máximo, no estoy seguro. Así que con 45 dólares me hubiera podido comprar 22 de estos, ustedes saben. También compré estos marcadores Sharpie negros porque no tenía ningún marcador negro hasta el momento. Y estos sirven para muchísimas cosas desde trabajos de la universidad, dibujos, todo. Así que compré tres por si se me acaban, pues que me duren un buen rato. Tenemos minas, tenemos minas, tenemos minas, tenemos minas por qué hijo de puta. Y como ustedes han visto en mis otros videos no pierdo la oportunidad de tener muchos stickers porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar y me gustan muchísimo. En este caso tengo todos estos. Y bueno, como pueden ver son bastantes. Las últimas dos cositas que les voy a enseñar son estos rotuladores Twinliner y esta pluma que trae un montón de puntitas. Pero ahora sí, ya estamos listos para ir al dibujo. Como ustedes pueden ver la libreta de acuarelas es bastante pequeña y es de 300 gramos, pero aparte de eso es 100% algodón. Que si no estoy mal, yo nunca había utilizado hojas que fueran 100% algodón. Esto nos da bastantes beneficios como que la hoja se arrugue menos, que aguante más agua, que no se rompa tan fácil y muchas otras cosas. Porque básicamente son las mejores hojas para acuarela. Y bueno, tomé inspiración de este personaje porque vi una referencia en Pinterest. A la referencia no se le miraba la cara, pero el outfit sí que era prácticamente el mismo. Así que solo le puse las cositas alrededor, le creé una cara y ya. Y bueno, como ustedes saben, siempre lo que hago al inicio es dar una capa base. No necesariamente va a ser el color final porque van a ver que la ropa no termina de los colores que estoy poniendo en este momento. Pero bueno, como siempre les he dicho, es mucho mejor poner un color bastante claro que no sea el blanco al fondo. Porque como sabemos, la ropa refleja la luz. Y por ejemplo, si el chico estaba en un paisaje que tuviera tonos rojizos o tonos amarillentos, la luz de la sudadera nunca va a ser blanca, va a reflejar el rojizo y el amarillento. Así que es muy poco probable que la luz o las zonas más claras de la ropa sean blancas, a menos que estemos en un cuarto completamente blanco. Y eso casi nunca pasa, así que por eso siempre les digo que pongan un subtono abajo. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora, como ustedes pueden ver, es dar sombra en el durazno, que es anaranjado, puse el color complementario que es el azul y en la hoja verde puse el rojo. Siento que hacer las sombras de colores complementarios y no simplemente oscurecer el verde queda mucho más bonito y más llamativo, a mi parecer. Por eso sé que normalmente lo hago así. Y bueno, les voy a dejar ahí abajo el link de la página donde compré todas estas cosas y un código de descuento para que gasten menos. Y bueno, también les voy a dejar un sorteo que entran a participar simplemente comentando lo que quieran abajo en este video. Ups, si no había leído bien la información y estas son las reglas oficiales, así que si no las cumplen, pues posiblemente no les entreguen el premio. Así que asegúrense de comprarlas todas y pues ya están participando. Espero que ganen y mucha suerte. Lo que sí es importante es que me sigan en Instagram porque por ahí es donde aviso quién es el ganador. La vez pasada y sé quién era el ganador y no contestó nadie. Así que es muy complicado que ustedes se den cuenta si ganaron, si no me siguen en Instagram. Entonces, porfis. Y se me había olvidado decirles, pero el premio es este set que ustedes ven en la pantalla. Todas las cositas que están ahí se las van a ganar simplemente comentando lo que quieran. Pero bueno, volviendo al tema, como ustedes pueden ver, lo último que hice en el dibujo fue hacer las líneas con un color de madera bastante oscuro y líneas blancas con un bolígrafo de gel Sakura, para los que preguntan. Y bueno, como pueden ver, este sería el resultado. La verdad es que me gustó muchísimo cómo funcionaron las acuarelas. Aún no les puedo dar una conclusión certera porque necesito usarlas un poco más para ya familiarizarme más con ellas y ver sus pros y sus contras. Pero eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya saben que me ayudan mucho con un like. Y que nos vemos la próxima semana con otro video. Así que hasta la próxima.